Bueno, nos encontramos acá en el centro de San Salvador. Nos encontramos con personas emprendedoras que luchan, que se rebuscan en las calles para poder sobrevivir. Dígame, usted, ¿por qué se dedica a este tipo de trabajo? Yo me dedico a este trabajo porque, por mi edad, ninguna empresa me da trabajo. Porque esta nueva administración ha discriminado a los señores de la tercera edad. Ya no le dan trabajo a uno, solo le dan trabajo a la gente de 40 años para abajo. No quieren viejitos en los trabajos. Y todos tenemos necesidad de ganarnos la vida porque estamos en nuestro propio país. Entonces, nosotros tenemos necesidad también de trabajar. Mucha gente está sin trabajo, ¿verdad? Dígame ahí de todo, de todo. Entonces, ¿y cómo se siente en este trabajo? ¿Está seguro? Es un trabajo donde no tengo garantías, aquí vendiendo en la calle. No hay garantías para nosotros, los vendedores. ¿Tienen prestaciones? No tenemos ninguna prestación, ¿verdad? ¿Se recuerda que usted dijo que iba a asegurar a todos los vendedores informales para que tuviera seguro? Pero todo eso fue pura política, ¿verdad? Propagandística. Entonces, pero la realidad de las cosas es otra, ¿verdad? Entonces, Miss Universo le va a traer desarrollo a este país. Los Juegos Centroamericanos le ayudaron a la economía. De ninguna manera, de ninguna manera eso nos beneficia a nosotros. De ninguna manera, de ninguna manera eso nos beneficia a nosotros.